¡Hola! ¿Qué tal, raza? Les vamos a presentar el siguiente video 100% en vivo directamente desde el camarón guasabeño los mejores mariscos que van a poder encontrar. ¡Sección! Vamos a presentarles estos bonitos temas un popurrí muy especial. Quisiera partícipe el maestro Víctor Saravia Lizárraga por aquellos años en la banda Perla del Pacífico de Julio Preciado, ahora al estilo de banda Tierra y Venados de Mazatlán, Sinaloa para todos ustedes, popurrí al príncipe de la canción. Y a lo pasado, pasado no me interesa y a vivir y lloré todo quedó en el ayer y a olvidar 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 ya me ha llegado mil gracias por tanto y tanto amor no me ha llegado y no me he mayor vivo enamorado hoy me he enamorado ¡qué feliz estoy! Y a todo olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós Y a todo olvidado, ya le dije adiós Y a todo olvidado, ya le dije adiós Si me dejas ahora, no sería capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a defender de ti Ataste mi piel a tu piel, y tu boca en mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú 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 Me marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Y es que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más No me digas que te vas No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé muy bien que volverás No me digas que te vas 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 Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé muy bien que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Gracias por ver el video